Mucho mejor que el mundo de allá arriba ¿Tú crees que en otros lados Las algas más fuertes son Y sueñas con ir arriba ¡Qué gran equivocación! ¿No ves que tu propio mundo No tiene comparación ¿Qué puede haber allá afuera Que cause tal emoción? Bajo el mar Bajo el mar Vive contenta Siendo sirena Eres feliz Sé que trabajan sin parar Y bajo el sol para bailar Mientras nosotros siempre flotamos Bajo el mar Los peces son muy felices Aquí tienen libertad Los peces allá están tristes Sus casas son de cristal La vida de nuestros peces Muy larga no suele ser Si al dueño le apetece A mí me van a comer Bajo el mar Bajo el mar Nadie nos fríe ni nos cocina en una sartén Si no te quieres abrigar Bajo el mar te quedará Y sin problemas Entre burbujas muy lindas Bajo el mar Hay siempre ritmo en nuestro mundo al natural La materraña tocará Y el estudio se unirá Siempre hay ritmo Ritmo mar Ritmo jugador Bajo el mar Fui a matar Oye la falta Oye el arpa Y al contrabajo Ponle atención Verás las trompetas Y el tapón Disfruta de tu canción Con las barimbas Y el violín Las truchas Moldeando el otro Cantándose Por olvidarnos El lenguadín Que piensa en la fusión Con las bar Wiry Es Con las bar Con las bar Verás Com licencirando Cára Con ос Moldeando Trabaj recht y y y y y y y y y A bailar, ¿qué quieres explotar? Si vuestro banda van a tocar Las castañuelas son las almenas bajo el mar Y las guagosas son tan rojosas bajo el mar El cárcel es saxofonista y la burbuja llena la pista Para que baile en esta fiesta bajo el mar ¡Suscríbete al canal!